Resulta que estaba viendo en YouTube tranquilamente lo que suelo ver normalmente por las noches cuando me dio por meterme a mi canal, ver cómo iba todo, revisar los últimos videos, revisar la página principal y bueno también me fui a ver cómo le ha ido a los últimos videos que por cierto noté que los dos que subí hoy no tuvieron el mejor apoyo posible. Entonces ahí qué pasó mis amigos, ahí qué pasó pero bueno no pasa nada aunque estos dos de verdad me hubiera gustado que tuvieran más visitas pero venga no pasa nada tranquilidad tranquilidad. El caso es que me dio por irme a la pestaña de comunidad ya que temprano les había hecho una encuesta sobre qué teorías tienen ustedes de Call of Duty para reaccionar a ellas y me encontré con un comentario que me causó pavor, me causó pavor. Vamos a ver qué dice este comentario. Dice el amigo Omamen Games, tengo una incoherencia enorme, esto de por sí ya me llamó mucho la atención, entonces pues vamos a ver qué dice, o sea Dios mío. Tengo una incoherencia enorme, en la misión nada de ruso además de Allen está Makarov y otros tres mercenarios acompañándonos, al final del nivel solo queda Allen, Makarov y tan solo un mercenario que nos acompañaba. ¿Qué pasó con los otros dos? Es una pregunta completamente normal, volví a jugar la misión y me di cuenta que esos dos murieron antes de la última oleada de enemigos. ¿No se supone que Rusia debía identificar los cuerpos de esos dos mercenarios? Solo identificaron los de Allen y los que hubieran identificado Rusia nunca hubiera atacado a los Estados Unidos. Me, Dios mío. Oh cielos, debe haber algún método. Dios mío, yo en este momento me paralicé, me empezaron a temblar las piernas, me pregunté, ¿qué estaba pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque no podía suceder algo tan horroroso con Warfare 2, no puede tener un error argumental tan obvio, entonces bajé a los comentarios. En ese momento le di un corazón al comentario del amigo Stakes y revisé el del amigo Santiago Flores. Dice, porque al darse cuenta en las cámaras de seguridad me imagino que los escucharon hablando inglés y no ruso. Ya ve que Makarov al principio dice, recuerden, nada de ruso, no ruso. Eso tiene mucho sentido amigo, es una buena respuesta bro. Pero recuerda que a Allen lo identificaron por huellas de ADN, forenses y todo eso, entonces, ¿qué pasó con los otros cadáveres? ¡Ay mi madre el bicho, esto solo va más hondo! Entonces amigos, nos quedamos con esta gran inquietud, a ver, vamos a pensarlo muy bien, porque Modern Warfare 2 es un juego con una campaña tan descomunal que no puede tener errores tan estúpidos. No puede tener un error de guión tan tonto, y lo que más me duele es que yo no lo haya notado. Entonces, vamos a ponernos a pensar, vamos a ponernos a filosofar. A ver, la respuesta que dice el compañero puede ser verdad, porque los encontraran hablando ruso en las cámaras, evidentemente, no tendría, pues no pasaría nada, la verdad. No pasaría, o sea, bueno, sí, los encuentran hablando inglés, pero lo que yo dije ahí en el comentario, no importa si te encuentran hablando inglés, si te encuentran ADN ruso, si el forense que te recoge te hace la autopsia y encuentra que eres ruso, pues ¿qué sentido va a tener? Es un asunto brutal en el que de verdad voy a tener que meter todos mis esfuerzos, amigos. Oh cielos, debe haber algún método. Creo, 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 creo que encontré la respuesta, creo que sé por dónde van los tiros, creo más o menos, y les pregunto, ¿por qué en Call of Duty Modern Warfare 2, después de todo lo que hizo, solo el presidente y solo la fuerza operativa 141 sabían de Makarov, porque el resto del público no lo sabía? Lo que dice el compañero de las cámaras es completamente lógico, si los encuentran hablando inglés, pues no pasa nada, pero, si hay cámaras, entonces debieron identificar a Makarov, y por un escáner biométrico, que estoy seguro que en Rusia lo tienen desde hace 20.000 años mínimo, era fácilmente captable que era Makarov, amigos. Entonces, ¿cómo es que no supieron de Makarov? Porque si lo pensamos bien, el Capitán Price y el Capitán McTavish pasaron a ser enemigos públicos, número uno, pero Makarov nunca, Makarov nunca, y cuando se retiró en Modern Warfare 3, Makarov es que no pagó nada y nadie además del Capitán Price fue a perseguirlo. ¿Eso qué quiere decir, amigos? Fácil, que tenemos un tercero, tenemos a alguien más dentro de esta investigación que está metiendo las manos, para que nadie encontrara a Makarov, porque es que, Dios mío, estaba en las cámaras de seguridad. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta? Amigos, esta investigación nos va a conducir hasta Call of Duty Modern Warfare 3, donde estoy seguro que encontraremos la respuesta lógica a este gran agujero de guión que el gran Omamen Games encontró. Entonces, amigos, quiero ver el máximo apoyo si quieren ver que el Naranjito resuelva esta gran incoherencia en Call of Duty. ¡Suscríbete al canal!